ofrecemos infraestructura y ambientes adecuados un entorno amigable para recrear y compartir en el colegio salesiano don bosco se vive y practican los valores de la razón religión y amabilidad y el amor por nuestra madre maría auxiliadora contamos con aulas y laboratorios equipados con tecnología de última generación somos una propuesta educativa que junto a la formación técnica acompañamiento pastoral asistencia psicológica el deporte en sus diversas disciplinas tenis de mesa fútbol baloncesto volei y ajedrez la danza el arte el teatro la música con orquestina y banda talleres de electrónica industria textil electricidad evanistería y mecatrónica tenemos una excelente preparación a las evaluaciones internacionales en idioma inglés convenios con importantes instituciones como universidad católica san pablo instituto texup centro de idiomas cenati educadores con carisma salesiano somos parte de red salesiana de escuelas escuela salesiana de américa red pa de la unesco consorcio de colegios católicos disponemos del sistema de gestión educativa para actividades académicas y coordinación virtual con la familia formamos jóvenes que enfrentan el futuro con entusiasmo y sean constructores de una sociedad justa y responsable el colegio es promovido por la congregación salesiana